Picasso se aventura. Las aventuras de Picasso de 1978 sigue la mejor tradición de los falsos documentales de Woody Allen, Federico Fellini y Orson Welles y comparte el espíritu juguetón y burlesco de Picasso, que se suele olvidar demasiadas veces, con lo que a pesar de llevar como subtítulo Dice muchas verdades sobre su arte y el de sus amigos, sobre su formación académica, generalmente se suele olvidar su formación académica en Madrid y sobre su personalidad, lo que convierte a esta película en una de las mejores sobre Picasso, que por otro lado son muchas y muy buenas La narración del documental corre, en la versión original sueca, a cargo de una voz que se identifica como la de la famosa escritora Elsa Beskov a pesar de ser claramente masculina En la danesa resulta ser Karen Blixen, en la noruega Margaret Munter, en la francesa Mistinger Curiosamente, la broma no funciona tan bien en la más internacional, la inglesa, en la que se elige a Gertrude Stein que es un personaje en la película, y está interpretada por un hombre, además una figura más o menos internacional, el británico Bernard Cribbins un profesional de la comedia, un cantante, que puede ser fuera de Suecia el actor más conocido Salvo la voz en off, los diálogos de la película son iguales para todos los países, y perfectamente inteligibles como suele ser, como suele serlo, el trabajo de los buenos payasos La película empieza en un español absurdo, y se le van añadiendo versiones no menos absurdas del francés, del inglés, del italiano, del ruso, del latín, del alemán, del latín eclesiástico, del alemán y por añadidura, del sueco, del noruego y del finés en un sinnúmero de localizaciones delirantes y abracadabrantes que son, en su inmensa mayoría, una sola calle de Tomelilla, en Scania cambiando cosas de sitio, o usando transparencias que permiten, por ejemplo representar una Academia de Bellas Artes de Madrid detrás de la cual asoma la Giralda, un sinsentido digno de José Luis Cuerda sin duda alguna, este disparate genial, esta bufonada sabia habría sido del gusto de Picasso de sus amigos artistas, y de sus aristocráticos y coronados admiradores haremos un último apunte sobre la naturaleza y las condiciones de la sátira en la línea de las aventuras de Picasso la serie de televisión española Muchachada Nui sacó una sección parodia de la serie Smallville titulada Las aventuras de El joven Rappel es como si El joven Rappel fuera una serie ya porque no fundían el artículo con la preposición, no sé por qué Rappel es un personaje real o al menos el seudónimo de un personaje real un hombre que dice que puede adivinar el futuro viste con túnicas y lleva las gafas al revés en cualquier república bien organizada y sólo por lo primero, una figura así sería completamente ridícula sólo la credulidad imperante en nuestras clases altas lo han erigido a la condición de vidente de famosas y las otras clases sociales también crédulas lo han aceptado pero es muy fácil retirar el velo de la ignorancia en este caso por eso no es acertado retratarlo a él y a sus padres como a unos imbéciles según el término que él mismo usó para quejarse de la parodia en cambio es un hallazgo brillante retratar a Picasso y a su padre como unos bufones unos payasos con los que simpatizamos porque sabemos que precisamente no lo eran y los primeros que están convencidos de ello son sus guionistas que reconocen tanto estar mintiendo como estar haciéndolo con amor ¡Gracias! ¡Gracias!